Vamos a apoyar para que desde el Congreso se hagan leyes más justas. Gracias. Pasamos ahora al espacio para réplicas. ¿Alguna de ustedes desea tomar la palabra? Sí, claro. Nereida, ¿cómo le vas a hacer para destinar más recursos a Tecate? ¿De dónde van a salir? Qué buena tu pregunta, Ivonne. Se ve que tal vez no conoces la situación financiera de nuestro municipio y del Estado. En el Estado, la bolsa que se ejerce o que se acumula del 100% de esa bolsa de recursos, solamente el 20% se está repartiendo entre los ayuntamientos. Y de ese 20% no se están considerando en la fórmula de participaciones esquemas importantes como es la migración, la pobreza, y de igual manera no se están considerando factores importantes en esta fórmula. De ahí surge, ¿tú sabías que el Congreso autoriza los presupuestos y leyes de ingreso? Claro que sí, pero no me respondiste la pregunta. ¿De dónde va a salir el dinero? El dinero sale, como sabemos, de las contribuciones, de los impuestos de todos los ciudadanos. Aquí, ciudadano, no hay otra. Hay que adelgazar el gobierno del Estado. Hay que ver cuánto están gastando en publicidad, cuánto están gastando en campañas que nada nos dejan a ti y a mí. Gracias, candidata. ¿Las otras dos candidatas tienen tiempo? No, está bien. Gracias. Entonces, pasamos a la pregunta número cuatro. Les comento que esta cuarta pregunta fue seleccionada dentro de una serie de cuestionamientos que nos llegaron a través de las redes sociales y nuestros correos electrónicos. La pregunta es la siguiente. En materia de fortalecimiento municipal, ¿cuáles son sus propuestas para lograr una mayor distribución de las participaciones federales que actualmente distribuye el Estado a los municipios? ¿Y cuál sería el porcentaje de estas que, según usted, requiere como mínimo el municipio de Tecate? Y, de acuerdo al sorteo previo, toca responder, en primer lugar, a la candidata Consuelo Sandoval. Mira, es una pregunta muy interesante. Este, de la manera en que yo lo haría desde el Congreso del Estado, es, la palabra lo dice todo, fiscalizando, fiscalizando a que realmente esos impuestos o esa cantidad que se va a destinar a Tecate, que, hablando de Tecate, llegue como debe de llegar. Ustedes saben perfectamente que, por lo general, se va, cuando llegan esos recursos, se va el 80%, ya lo tenemos en nóminas, y el 20% se va a lo que es en obras. El trabajo que sería aquí es que realmente que ese 20%, ese 20% se convirtiera en, ¿por qué no en un 30% o en un 40% para que realmente se mirara Tecate beneficiado en todos los niveles, y que fueran mejoras de buena calidad? Aquí sí se trabajaría bien con lo que es el presidente, para poder realmente hacer que ese dinero llegue a su destino como tiene que llegar. Gracias. Toca el turno a la candidata Nereida Fuentes. Gracias. De eso se trata, de una repartición más justa y equitativa de los ingresos estatales. Para cada uno de los municipios, en Baja California tenemos un gobierno del Estado rico, y cinco ayuntamientos que se apremian por darte a ti los servicios básicos que mereces. Para esto, yo propongo que en el Congreso voy a proponer un punto de acuerdo, para que en las fórmulas de participaciones se tomen otros indicadores que determinen dentro del Fondo Definitivo de Participaciones y Estatales más ingresos para Tecate. Esos indicadores pueden ser la pobreza, la migración y el largo de la franja fronteriza, que en muy particular Tecate tiene que cubrir. Creo que ese es un aspecto que no se ha considerado y no podemos hablar de una policía que tenga que recorrer 90 kilómetros de línea fronteriza y no tomarlo en cuenta dentro de las participaciones, de la fórmula de participaciones. Realizaremos con apoyo de colegios, de grupos intermedios y de la UABC, nuestra casa máxima de estudios, un análisis formal para cuantificar las necesidades reales en materia presupuestal de la Administración Municipal y sus alternativas para diversificar e incrementar los ingresos. De igual manera, haré una iniciativa con carácter de acuerdo para establecer las bases que faciliten la diversificación de los recursos municipales. Eso te estoy hablando, temas como FIARUM, temas como la regularización de la tenencia de la tierra. Tenemos que vigilar las dobles funciones que se han creado, que van en repercusión de las funciones que le confiere la ley a los ayuntamientos. Gracias. Muchas gracias. Toca el turno a la candidata Ivonne Diego de Unidos por Baja California. Muchas gracias. Pues es una pregunta que no es fácil, porque desde el Congreso vamos a ser representantes de todos y cada uno de los habitantes de nuestro Distrito 7, que es el que corresponde a Tecate, pero también vamos a ser representantes de los bajacalifornianos. Y no podemos destapar a todos los demás bajacalifornianos por favorecer solamente a los de nuestro municipio, a los habitantes de nuestro municipio. Entonces, me parece una buena idea que se apliquen otros indicadores para medir, porque el número de habitantes no nos ayuda en nada a los tecatenses, y menos ahora con el cambio de los límites territoriales entre Tijuana y Tecate, que en lugar de sumarnos, vino a restarnos. Entonces, si queremos ayuntamientos fuertes y queremos un municipio fuerte, tenemos que aprender que los cabildos y el presidente municipal también deben de hacer su trabajo, también deben de ser ellos fuertes y proteger su territorio y proteger sus recursos, y además ver la manera de allegarse también recursos, no solamente los fondos que a través del Estado la Federación destine, sino también los fondos propios. Muchas gracias. Abrimos entonces el espacio para la réplica. Iniciamos con la candidata Nerida Fuentes. Bueno, creo que di la oportunidad, pero no dijeron en cuánto de verdad pudiéramos considerar que sea el porcentaje que realmente le llegue a Tecate exclusivamente en esta pregunta que nos han hecho. Yo creo que intensificar o revalorar la fórmula de participaciones y sus indicadores es importante y con un 5.5 o un 6 por ciento estaremos recibiendo en Tecate el incremento para las obras y servicios que tú necesitas. No se trata de quitarle a un ayuntamiento para otro, se trata de eficientar el gobierno del Estado. Entonces, también hay que eficientar, si me lo permiten, Nerida, los ayuntamientos y los gobiernos municipales. La pregunta fue concreta, fue sobre participaciones, y tendremos todos, todos que rendir cuentas ante la autoridad correspondiente, legisladores, ejecutivos y el Poder Judicial. Hablar de porcentajes sin saber exactamente cuál es el requerimiento de cada ayuntamiento, me parece irresponsable. Entonces, pasamos a la pregunta número 5. Les recuerdo que esta pregunta es la que se hace entre los candidatos, de acuerdo al orden que salga sorteado, izquierda o derecha. Empezaremos, si resulta derecha, iniciamos desde la izquierda hacia la derecha. Si resulta izquierda, empezamos de la derecha a la izquierda. Y el sentido de la pregunta es derecha. Entonces, comenzamos con la candidata Ivonne Diego, preguntándole a la candidata Consuelo, perdón, Nereida Fuentes. Nereida, te vuelvo a hacer la misma pregunta que ya te había hecho. No es terquedad, es de dónde vas a sacar los recursos para darles a los habitantes de Tecate lo que necesitan y requieren. Desde luego, Ivonne, agradezco muchísimo que tomes en consideraciones las fortalezas de mi propuesta. Desde luego que tendremos que hacer un análisis exhaustivo de cuánto es el porcentaje que debe ser enviado a nuestra comunidad. ¿De dónde vamos a sacar? De la gran bolsa de más de 40 mil millones de pesos que ejerce el gobierno del Estado. Y que solamente de esa bolsa está dándole a los ayuntamientos que es los ayuntamientos Tecate, Mexicali, Rosarito, Ensenada y Tijuana, quienes son la primera autoridad a la que acude la comunidad para solucionar sus problemas. Es por eso que desde una visión municipalista tendremos que eficientar el gasto del gobierno del Estado igual manera el gasto municipal, con rendición de cuentas y apego a la disciplina del gasto. Y también te voy a decir de dónde más tenemos que ser más efectivos en tanto a la recaudación municipal. Eso no nos puede quedar afuera. Sin embargo, el tema aquí de mayor importancia es el tema de las participaciones, el tema de que se invierta en Tecate lo que realmente se necesita. Porque sabías que en Baja California tenemos el 18 lugar en una escala de 32 en ingresos por obras públicas y acciones sociales. destinan el apenas 419 pesos per cápita para este rubro. Cuanto a nivel nacional es de 971 pesos. Creo que eso te puede dar una muestra de lo que está dejando de impactar ese gasto a los ayuntamientos. Entonces el próximo gobierno municipal. Les recuerdo que después de elaborar la pregunta, solo corresponde a su compañera responderla. Ahora toca el turno a Nereida Fuentes hacer una pregunta a Consuelo Sandoval. Amiga Consuelo, yo quiero preguntarte, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas o la problemática de la colonia Flores Magón que pertenece a nuestro distrito? Mira, en cuestión de esa pregunta, cuando entré me hicieron un cuestionario. Un cuestionario en el cual decía, ¿estás de acuerdo a que se quiten los asesores o se les baje el sueldo? Y yo contesté que no. Yo desde este momento les digo que cuando llegue se van a poner todos a trabajar. Porque quiero hacerles una aclaración que soy una persona nueva. Nunca he estado, nunca he incursionado en la política. Pero sí tengo un gran corazón. Un gran corazón que en aquellos años ayudé mucho a la comunidad de Tecate sin pertenecer a ningún partido político. No, no tenía ningún cargo, pero todo lo que llevé y todo lo que hacía y todo lo que llevé a las colonias, a esas colonias vulnerables, a esas colonias más necesitadas, las ayudé. ¿Por qué? Porque soy persona, soy persona igual que ellas. Así es de que te contesto con esta pregunta. Tengo muchas ganas de trabajar, claro que sí. Lo hago de corazón, lo hago con amor. Lo he venido haciendo durante años. Pero sí, sí me falta mucho camino por recorrer. Pero eso no quiere decir que no esté preparada para poder seguir ayudando a mis semejantes, para poder seguir estando ahí cuando ellos me necesitan. Me siento muy orgullosa de poder y de haber podido hacer todo lo que hice en el trayecto casi de dos años de canalizar. Y me atrevo a decir de lo poco que me acuerdo de canalizar, como 145 mil dólares para Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada. Gracias. Gracias. Ahora toca a la candidata Consuelo hacer una pregunta a la candidata Ivonne. Diego. Ivonne, una pequeña pregunta. Antes de ser candidata a la diputación, ¿ya habías recorrido las colonias y conocías sus necesidades? Fíjate, Consuelo, que tuve el gusto de, como vicepresidente de turismo de Canaco y como presidente de turismo de Canaco, sí recorrer toda el área rural de nuestro municipio y algunas de las colonias. Todas las colonias no, pero ahora se me ha abierto la visión y créeme que me ha impactado ver la cantidad de necesidades que pasamos por alto, ver lo irresponsables que somos como ciudadanos, que solamente nos encargamos de nosotros mismos, de nuestras familias y de nuestros trabajos. Y a lo mejor eso nos consume todo el tiempo, pero no se vale. Yo creo que como ciudadanos que somos de Tecate y con todo lo que Tecate nos da, con esos encinos preciosos que tenemos en nuestra área rural, que somos el campestre de Baja California, pues no se vale que haya gente sufriendo en nuestro municipio y que pasemos de largo y que no los apoyemos como debiéramos. En mi caso me ha tocado apoyar tanto en la zona rural como al sector comercio. Esa ha sido mi experiencia. Soy al igual que Nereida, porque ahorita me acabo de enterar, egresada de la UABC, de la Facultad de Derecho de aquí, de Mexicali. Gracias. Muchas gracias. Pasamos entonces a la última etapa del debate, en donde cada uno de los candidatos tendrá hasta dos minutos para dar un mensaje de despedida. Y toca en primer lugar a la candidata Consuelo Sandoval. Nereida, con el debido respeto. Cuando estuviste como regidora, ¿por qué no gestionaste o promoviste tus propuestas ante la Cámara de Diputados, ya que de antemano sabías que tenías un buen aliado del partido del PRI? ¿Y por qué hasta ahora lo estás haciendo? Perdón, este espacio es para un mensaje final. La candidata sabrá si lo desea responder al final durante su participación. ¿Tiene usted hasta dos minutos, candidata? Perdón, Consuelo, ¿tiene hasta dos minutos? ¿Es el cierre? Es el cierre. Ah, es el cierre. No, pues antes que nada, quiero agradecerles a todos por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí con todos ustedes y máximo estar aquí frente a tan renombrado el periódico La Frontera. Y agradecerles a todas aquí, a las compañeras también. Estuvieron muy bien en el debate. Quiero agradecerles a todos, a mis compañeros que estuvieron aquí apoyándome, echándome porras y pues me siento muy contenta, muy a gusto de haber estado aquí. Gracias. Gracias. Toca el turno a la candidata Ivonne Diego. Pues igual que Consuelo, y supongo que Nereida también agradecerá, agradezco el espacio que nos da el periódico Frontera. Les pido, les solicito a nombre de la comunidad tecatense que nos cubran, que nos den una página, porque no tenemos página de Tecate en el periódico Frontera y sí la tenemos en otro diario. Yo creo que sería algo excelente para detonar el turismo, el comercio y los servicios de nuestra ciudad. Le quiero pedir a los habitantes de Tecate que voten por los candidatos de la coalición Unidos por Baja California, porque somos la gente honesta, ciudadana, que los quiere apoyar en todas sus gestiones, que quiere legislar para ustedes y que quiere servir a Tecate, que es el lugar en donde hemos formado a nuestras familias. Muchas gracias. Gracias. Y finalizamos con la candidata Nereida Fuentes. En este debate, no solamente quise expresar mi vocación y el respeto que tengo por el servicio a la comunidad tecatense. Los debates y la política son para combatir las ideas, no a las personas. Y desde luego, que en mi carrera como funcionario público, pero también en la iniciativa privada, he demostrado tener capacidad y experiencia. Sí, he sido gestora permanente por nuestro municipio y por Baja California. El ser secretaria general del Comité Directivo Estatal me dio a mí muchísimo reconocimiento y conocimiento sobre lo que se necesita para representarte bien en el Congreso. me siento capaz, me siento muy comprometida contigo porque he caminado tu colonia, porque he andado en cada calle de Tecate, porque yo he tocado tu puerta en muchas ocasiones para saludarte, para que me invites un café, para invitarte a alguna reunión. Hemos convivido y hemos conversado sobre tus temas importantes, sobre los temas que tú quieres para tu familia. Sabes bien que Nery Fuentes ha sido una persona que ha crecido a tu lado, en la colonia popular, pero también que se ha esforzado por lograr una capacitación, una experiencia. Y no, lamentablemente o orgullosamente, no soy egresada de la UABC, sino de la Universidad de Tijuana con la carrera de licenciada en Comercio Exterior y Legislación Aduanera. Quiero servirte. Me comprometo a que juntos vamos a legislar para mayores beneficios para nuestra ciudad y para los bajacalifornianos. Vota este 7 de julio por los candidatos de la coalición Compromiso por Baja California. Muchas gracias. Con esto terminamos el debate. Ahora sí podemos pasar a dar unos aplausos a los compañeros. Gracias a quienes nos siguieron a través de frontera.info, al público asistente. Muchas gracias a las candidatas por acudir a nuestra convocatoria, por aceptar nuestra invitación y por presentarnos sus propuestas. Gracias. Gracias.